Quiero llegar a ti muy cerca No me lo niegues por favor No, no me lo niegues por favor Si la suerte fuera mi amiga Y lograra retener tu amor Guardaría todo mi alegría Para darte la curula flor Caracola para ti sería Repitiendo lejos de mi voz Al oído se falta un día Que te quiero tanto corazón Quiero llegar a ti muy cerca Enamorarte a mi manera Quiero llegar a ti muy cerca Abre la puerta de tu amor Quiero llegar a ti muy cerca Tienes que ser mi compañera Quiero llegar a ti muy cerca No me lo niegues por favor No, no me lo niegues por favor En la patria en mi mano tengo Una larga vida por vivir Esos años yo te los ofrezco Solo para darlos todos a ti Capitán serás en mi velero A tu lado quiero navegar Y saber que va pasando el tiempo Y te quiero cada día más Quiero llegar a ti muy cerca Enamorarte a mi manera Enamorarte a mi manera Quiero llegar a ti muy cerca Abre la puerta de tu amor Quiero llegar a ti muy cerca Tienes que ser mi compañera Quiero llegar a ti muy cerca No me lo niegues por favor No, no me lo niegues por favor Quiero llegar a ti muy cerca Enamorarte a mi manera Quiero llegar a ti muy cerca Abre la puerta de tu amor Quiero llegar a ti muy cerca Tienes que ser mi compañera Quiero llegar a ti muy cerca